El presidente de la Comisión de la Verdad Salomón Lerner puntualizó que los cambios que se puedan realizar sin la intervención del Ejecutivo ni del Congreso de la República. Nosotros no hemos entrado a analizar estos casos en concreto porque no nos corresponde. Sí entendemos que el Poder Judicial, y no es un descubrimiento de la Comisión de la Verdad, tiene que mejorar sustancialmente en el país, tiene que reformarse. Ahora, pensamos que estas reformas deben hacer del propio Poder Judicial y debe concurrir en auxilio del Poder Judicial toda la sociedad y todos los poderes del Estado. Creo yo que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, sin interferir en el Poder Judicial, deben brindar los instrumentos a este poder para su propia autorreforma, que creo podrá llevarse a cabo con el liderazgo del actual presidente de la Suprema, el doctor Sivina, quien ya desde el primer día en que asumió su cargo de presidente de este poder, convocó a un acuerdo nacional. Si hay un acuerdo nacional, yo creo que existen buenos jueces en el país que podrán llevar a cabo esta reforma, la cual debe ser larga en el tiempo y debe comprender desde nuestra perspectiva un aspecto fundamental, la formación del juez. ¿Cómo se ve usted el hecho de que la misma población ayer ha habido una marcha, donde de alguna manera ha insultado a los jueces en el Poder Judicial? ¿Se habla también de que se está exacerbando los ánimos en la población, poniendo en contra del Poder Judicial como para utilizarlo políticamente? Yo creo que hay modos y modos de hacer sentir el descontento frente a determinadas conductas de nuestras autoridades públicas. No creo que sean los insultos, las marchas, los denuestos, el modo como vayamos a conseguir realmente cambiar las cosas. Es más bien a través de propuestas, es a través del diálogo razonado, es a través del señalamiento con argumentos como nosotros podemos de modo constructivo colaborar a que las cosas cambien.